Y a partir de eso, la decisión, como decía el Presidente, primero los que menos tienen, así que en ese sentido, este refuerzo de ingresos tiene que ver con el sector de trabajadores informales, trabajadoras informales, con trabajadoras y trabajadores de lo que es el personal de casas particulares, jubiladas y jubilados, con dos jubilaciones mínimas, y monotributistas A y B. El refuerzo tiene que ver con 18.000 pesos para trabajadores informales, para monotributistas clase A y B, para lo que es el personal de trabajadoras y trabajadores de casas particulares, de 18.000 pesos en dos veces, 9.000 y 9.000, 9.000 mayo, 9.000 junio, y para Fernanda, para las jubiladas y jubilados, que cobran hasta dos jubilaciones mínimas de 12.000 pesos en una sola vez. Ese es el anuncio. Bueno, seguir avanzando en fortalecer, en reforzar la política de ingresos para aquellos que la están pasando mal. El Ministro de Economía también dio detalles que tienen que ver con una mesa de trabajo, de trabajo y producción, para aquellos que generen en esta situación tan especial una renta extraordinaria. Nosotros estamos convencidos que hay que redistribuir, que hay que redistribuir mucho más, fundamentalmente, hacia los que menos tienen, que son millones de argentinos, sumado a lo que anunciamos la semana pasada, el bono para jubiladas y jubilados, y también el aumento del 50% de la prestación alimentar que se percibe a través de la Asignación Universal por Hijo. Así que, bueno, darles con mucha contundencia y con satisfacción este anuncio. ¿Preguntas? Sí, bueno. Buenas tardes, buenas noches. No sé quién va a responder, pero la primera pregunta es cómo van a ser las personas, sobre todo los trabajadores informales y los monotributistas, para inscribirse, para recibir ese beneficio. Cuál va a ser el mecanismo, cómo se va a comunicar para que puedan acceder. Y el segundo punto es, tengo entendido, pareció, por lo que dijo el ministro, que esto sería financiado con recursos del Tesoro. Si puede clarificar ese punto o si va a depender del proyecto de la renta inesperada. Gracias. Bueno, en principio vamos a estar publicando en la página del gobierno, en la página en la web, aquellos requisitos que tienen que tener los trabajadores y trabajadoras no registrados que se inscriban en este nuevo bono. Así que mañana mismo vamos a estar informando con precisión cómo va a ser la inscripción. Va a ser una inscripción, por lo tanto, aquellos argentinos y argentinas que deseen ser parte de esta nueva política pública, de esta nueva medida en donde van a recibir un bono, van a tener que inscribirse. En las próximas horas estaremos comunicando formalmente cómo es esa inscripción. Gracias. 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 Gracias.